Música Pertenezco a la Dirección de Sanimiento Físico Legal de la Propiedad Agraria que ejecuta acciones de titulación de comunidades nativas y comunidades campesinas No hay un impacto positivo en el medio de vida, sino como un tema de conservación porque las comunidades aún no han elevado el nivel de vida a través de la titulación Es un medio, pero no ha logrado su objetivo de elevar su nivel de vida Es clarísimo, eso es perfectamente lo que se indica Hay un impacto positivo, no hay indudablemente deforestación La comunidad ha entendido que es más un tema de conservación La titulación es un sistema de conservación Indudablemente hay un impacto positivo en el medio de vida respecto a tener la seguridad jurídica de estos pueblos tanto nativas como campesinas Tenemos la gran dificultad sobre el tema de clasificación de tierra que es complejo y costoso La ley la estipula así, la anterior norma no se encontraba a estipular lo que es clasificación y se le entendía que la titulación es como un todo, como un territorio interpretándose en la totalidad del recurso Ahora el tema de clasificación por el tema de función le corresponde a la División General de Asuntos Ambientales que es una limitante para los gobiernos regionales Ese es el primer punto El siguiente tema es que muchas áreas de comunidades nativas están sobre el bosque de posición permanente que hay que redimensionar el bosque que también es costoso que lo tiene que ejecutar el CERFOR Entonces, de una u otra forma tenemos limitaciones para culminar el proceso que sería con la creación registral Que se titule en la totalidad O sea, que no haya la distinción de áreas forestales protección en la comunidad porque la comunidad, el objetivo es titular y conservar conservar su territorio Entonces la titulación tiene que ser integral facilitaría el trámite administrativo y nos permitiera hacer inscripciones rápidas Gracias por ver el video